Qué rico estar aquí con todos ustedes compartiendo este tema que me apasiona, que he venido estudiando mucho en los últimos años precisamente por un tema personal. Quiero compartirles con ustedes este tema, este tema que hoy se está viviendo mucho, del cual se está hablando mucho, que puede que algunos lo hayan escuchado, puede que no lo hayan escuchado y que es importante tenerlo en cuenta en este momento de nuestra vida. Cada vez más hay más enfermedades, hay más ansiedad, hay más síntomas de depresión. Después de la pandemia aumentaron mucho esos síntomas de estrés, de depresión, de ansiedad, porque de alguna manera esa experiencia que vivimos todos como humanidad nos enfrentó mucho a cuáles eran nuestros miedos y nuestros temores y posiblemente unos tuvieron más herramientas para enfrentar eso y otros de alguna manera nos vimos abocados como a entender qué pasaba en nosotros y de pronto por qué no éramos tan capaces de enfrentar una situación como esas. Y eso empezó a generar una conciencia diferente en muchos sectores, ¿sí? Y sobre todo en el mío, pues que en el que yo trabajo a nivel individual, a nivel organizacional, también con pacientes que empezaron a decir yo necesito ayuda. Empezaron a levantar la manito de decir, ok, yo necesito de pronto ayuda, una ayuda que antes no habían de pronto como tenido en su mente. Estamos de pronto también a tener como esa oportunidad de acompañar otras personas en todos sus procesos de vida. Entonces hoy vamos a hablar de estrés. Bueno, ya Sonia me presentó, mi emprendimiento o el nombre de mi empresa en Instagram es Vive Simple y Natural, ahí me pueden encontrar. Comparto cosas mías, comparto cosas de otras personas que para mí son importantes y que yo digo, si lo comparto, alguien más puede aprovechar esta información. Entonces también comparto mucho de otras personas, de profesionales y de maestros también con los que me he formado. Entonces vamos a hacer ya una pruebita. Vamos a empezar súper bien este webinar y vamos a hacer una prueba donde de alguna manera cada uno va a conocer su nivel de estrés. Entonces yo les voy a dar una instrucción en este momento y es que en un minuto yo voy a medir el tiempo. Ustedes no se tienen que preocupar por el tiempo y si de pronto tienen ahí una hojita a la mano o algo donde escribir o puede ser en su propio computador que vayan como tomando una notica, van a anotar cuántas respiraciones van a ir haciendo durante ese minutico que yo voy a ir contando. Entonces la indicación es que cuando yo vuelvo inhalo y exhalo, esa es mi primera respiración, yo vuelvo inhalo y exhalo, es mi segunda respiración, inhalo y exhalo y es mi tercera respiración y así me voy yendo hasta que yo les diga, paren. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es respirar, contar sus respiraciones y al final van a escribir ese numerito o lo van a contar en sus deditos y lo van a tener ahí súper presente. Alguien que me diga si está clara la instrucción de este primer ejercicio. Listo, súper. Entonces yo voy a empezar a contar el tiempo, yo les voy a decir cuándo inician y ustedes simplemente cuentan sus respiraciones. Entonces vamos a iniciar ya. Empiezan a contar sus respiraciones. Listo, suspenden ahí, escriban ese número o tenganlo muy presente en su mente porque vamos a hacer otro ejercicio. Entonces que puedan tener ese número súper súper presente. ¿Listos? Vamos a ir al segundo ejercicio y el segundo ejercicio es que vamos a hacer en el mismo minuto respiraciones, pero la condición de este segundo ejercicio es que ustedes van a hacer la exhalación, o sea, van a botar el aire, ojalá por la boca y lo más despacio que puedan. Claro, está sin ahogarse, ¿ok? Pero sí como que su exhalación sea muy lenta. Ustedes inhalan y mi exhalación va a ser muy lenta y ojalá por la boca. Que yo pueda sentir un poquito como esa exhalación y yo igualmente les voy a contar el tiempo y es lo mismo. Ustedes inhalan y exhalan y es su primera respiración, inhalan y exhalan y es su segunda respiración, inhalan y exhalan y así sucesivamente van contando. Solo que la exhalación va a ser mucho más lenta, pero que sea cómoda para ustedes. ¿Listos? Entonces yo les voy a indicar cuándo empiezan para que comiencen a contar sus respiraciones e inician ya. ¿Listo? Suspendan ahí, escriban ese numerito también o ténganlo muy en la mente para que podamos entonces identificar qué pasó conmigo y esas respiraciones. Y quiero que levanten la manito aquellos a quienes sus respiraciones en el segundo ejercicio bajaron de número. Bueno, parece que a muchos de ustedes. Súper. Y empiecen ustedes a comparar qué me pasó a mí en la primera respiración o en el primer ejercicio y qué me pasó a mí en el segundo ejercicio. Porque posiblemente la primera parte del ejercicio donde yo simplemente les dije respiren. Pudieron haber hecho una respiración como muy automática. Una respiración de pronto más superficial. Un momento donde, ok, estaban respirando, pero además estaban pensando en otras cosas posiblemente. Y de pronto pudo haber generado algunas otras sensaciones en otras personas. Y ya cuando fueron al segundo ejercicio donde yo les di una instrucción mucho más clara de respiren mucho más lento. Exhalen, ojalá por su boca. Posiblemente esa respiración fue más consciente. Fue una respiración hecha con toda su presencia. Bajó el número de respiraciones. Y posiblemente como el enfoque estaba en esa respiración, de pronto el entorno, los pensamientos llegaron menos o me distrajeron menos o estaba tan enfocado, tan enfocada que yo sólo estuve súper presente en ese ejercicio. Ok. Entonces quiero que cada uno como en su en su espacio como que pueda comparar un poquito qué les pasó. Y posiblemente también la segunda respiración. Como que ustedes dijeron, ve, esta segunda respiración me dio como un poquito más de tranquilidad. Como que me relajé también un poquito. Como que fue distinta en mi cuerpo, en mi mente y en mis emociones. Y si les pasó eso, resulta que a menos respiraciones tengamos por minuto más relajación vamos a tener en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones también. Porque cuando respiramos muchas veces por minuto, eso nos indica que estamos en una respiración muy superficial y posiblemente muy rápida. ¿Sí? Entonces pude haber tenido 10, 12, 13, 14, 20, 25 respiraciones por minuto. Y eso hace que yo esté respirando muy seguido, muy superficial, como un poquito hiperventilado o hiperventilada. Y cuando voy a hacer una exhalación más profunda y más lento, mi número de respiraciones baja por minuto. Y eso inmediatamente le da una información al cerebro de relájate, haz una pausita, permítete enfocarte en este momento en tu respiración, hazla consciente y mi estado de estrés baja, mi estado de ansiedad baja, porque yo le doy una indicación a mi cerebro a través de mi respiración de que puede calmarse. Levante el manito a quienes les pasó algo similar a lo que yo les estoy contando o describiendo. ¡Súper! Escucho muchas manitos, ¿ok? Entonces quería empezar por este ejercicio más experiencial para que lo vivieran ustedes mismos, para que se dieran cuenta que a través de la respiración yo puedo tener mi clave para bajar mi nivel de estrés y de ansiedad. Porque a veces creemos que el nivel de estrés y de ansiedad se baja desde la mente. Y no, el estrés y la ansiedad se regulan o se bajan desde mi cuerpo. Porque es mi cuerpo, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, quién siente el estrés. Es mi cuerpo quien siente mi tensión, es mi cuerpo quien se llena de cortisol o se llena de hormonas de bienestar, ¿ok? Y eso le da toda la información al cerebro para saber. El cerebro dice, ok, entonces piensa preocupado, piensa negativo, piensa en lo peor porque mi respiración está agitada, porque mi cuerpo está tensionado. Pero si yo me relajo, me pauso, me doy un espacio, así sea un minutico, miren que hicimos esto en un minutico solamente, mis pensamientos pueden también calmarse, puedo pensar incluso diferente, puedo tener una información distinta en mi mente, puedo encontrar una solución diferente y pausarme, ¿ok? Esta es una herramienta que ustedes pueden hacer en el momento que más la necesiten o incluso yo la hago todos los días, cuando me levanto y cuando me acuesto, yo le doy a mi cerebro la indicación de cómo quiere estar a través de mi respiración. Miren, ya las investigaciones científicas de neurociencia, el cerebro, nos están indicando que lo único que podemos controlar en nuestra vida posiblemente es sólo la respiración. La vida sin control, y si no miren la pandemia que tuvimos hace unos años, nadie sabía que iba a parecer eso, pero lo único que yo sí puedo controlar en mi cuerpo es mi respiración. Yo la puedo hacer más rápida, la puedo hacer más lenta, la puedo hacer más profunda, la puedo hacer más superficial, y yo así estoy generando un montón de información para mi cerebro, y mi cerebro se la envía al resto de mi cuerpo. Entonces, si quieren, a practicar esta respiración en un minutico, exhalaciones profundas, lentas, cuando se levanten, cuando se vayan a dormir para que puedan reparar y dormir rico y tranquilos, y puedan generarse todos los procesos que nuestro cuerpo y nuestra mente genera durante la noche, el sueño es clave para poder regular el estrés, pero yo también le tengo que indicar a mi cuerpo cómo quiere dormir, y esta respiración les puede ayudar mucho. Entonces, una súper herramienta que ahí les dejo de una vez para que la puedan incluir como en su kit de herramientas y la puedan tener a la mano. O salieron de una reunión súper estresante, me voy para el baño, no importa, o un espaciecito que tenga, mi habitación, o mi cuarto, o mi oficina, hago mi respiracióncita en un minuto, y le di otra información a mi cerebro, a mi cuerpo, y a mis emociones. Porque así como respiramos, vivimos, y esto quiero que les quede súper claro. Si yo respiro súper agitado, yo voy a estar a mil por la vida, pero si respiro tranquilo, profundo, con toda mi conciencia y con todo mi ser, yo también puedo vivir así, ¿ok? Posiblemente muchos de aquí tienen hijos, o tienen sobrinos, o incluso tienen mascotas, y si ustedes pueden observar de alguna manera esta población, cuando somos bebés, empezamos a respirar desde nuestra barriguita, es nuestra barriguita la que se mueve, y posiblemente el resto de mi cuerpo se mueve poco cuando respiro, igual las mascotas, si tienen perritos o gaticos, pueden observar cómo respiran desde la barriguita o desde el abdomen, porque ellos están conectados como con esa naturaleza con la cual nosotros también nacemos, y nosotros cuando nacemos respiramos desde nuestro abdomen, y cuando respiramos desde nuestro abdomen, respiramos mucho más profundo, mucho más completo, pero si empezamos a vivir la vida y nos empiezan a ocurrir situaciones difíciles en la familia, o en el colegio, o en algún entorno en el que yo me encuentre, y empiezo a observar que eso que empiezo a vivir es peligroso para mí, y mi cuerpo lo interpreta como un evento estresante, un evento emocionalmente fuerte, yo posiblemente empiece a respirar mucho más desde mi pecho, entonces incluso aquí podemos hacer un segundo ejercicio, si cada uno de ustedes se pone su manito en el abdomen, la izquierda puede ser, y la derecha en el pecho, observen desde qué lugar respiran más, si desde su abdomen, o si desde su pecho, y puede ser que como acabamos de hacer esta respiración con la exhalación más profunda, puede ser que yo observe, ve, estoy respirando un poquito más desde mi abdomen, o me de cuenta, ve, yo respiro mucho desde mi pecho, y generen esa conciencia desde qué lugar de su cuerpo respiren más, y vamos a llevar un momentico la intención sólo a nuestro abdomen, como si respiráramos sólo desde nuestro abdomen, y les voy a poner una analogía, y es como si tuviéramos en nuestra barriquita o en nuestro abdomen un globito, de esos que inflamos para las fiestas, en fin, y es como si mi abdomen fuera un globito que se infla y se desinfla, entonces yo lo inflo con mi inhalación, y lo desinflo con mi exhalación, y traten de que su pecho no se mueva, que sólo se mueva el abdomen, entonces inflo mi globito con mi abdomen, y desinflo el globito con mi abdomen para que vuelva a su lugar, y esa respiración es muy completa, nos ayuda mucho también a tranquilizarnos, a bajar niveles de estrés y ansiedad, porque es la respiración natural, así llegamos a este mundo, así respiramos, entonces volvámonos a conectar con esa naturaleza que habita en nosotros, de poder respirar desde nuestro abdomen, puede que para algunos digan, uy esto me está dando mucha dificultad, como que no logro expandir el abdomen, como que no lo siento, y está bien, no se preocupen porque posiblemente hemos respirado tanto desde nuestro pecho, que se nos olvidó que podemos respirar desde nuestro abdomen, pero el cuerpo es tan sabio, que si yo le doy ese ejercicio todos los días un poquito, mi cuerpo vuelve y se conecta ahí, además porque en el abdomen tenemos órganos principales, claves para nuestra supervivencia, están los órganos digestivos, está el páncreas, está el hígado, ok, están los riñones, entonces si yo respiro desde mi abdomen, le voy a poder llevar oxígeno a toda esa parte de mi cuerpo, porque si respiro solo desde mi pecho, entrecorto la respiración, de alguna manera como en mi tórax o debajo de mis costillas, y mi oxígeno no llega al resto de mi cuerpo, entonces es importante que nos oxigenemos completamente, igual así también vamos a oxigenar el cerebro, para que estemos con claridad mental, con inspiración, con esa capacidad cognitiva que también nos hace ser humanos y también llega el oxígeno al cerebro, entonces la respiración abdominal es completa y nos va a ayudar también mucho a manejar niveles de estrés y de ansiedad, listo, y también les quiero contar que el estrés evolutivamente hace parte de nuestra vida, porque a veces también hemos escuchado que el estrés es como el villano de esta historia que estamos contando en esta humanidad en este momento, el estrés es malo, el estrés es horrible, pero qué pasó con el estrés y yo vivo estresado, ay, cómo estás, no, estoy súper estresado, yo ya no sé qué hacer con tanto trabajo, o uno se monta en un ascensor, ¿qué has hecho? Pues no, trabajar mucho, a mil, estoy a mil, tengo que salir corriendo, sí, a veces creemos que también el estrés es el villano porque también nos lo han mostrado así, pero resulta que sin estrés no estaríamos aquí como humanidad, no estaríamos sentaditos aquí viendo este webinar o no estarían sentados escuchándome o yo no estaría también compartiéndoles esto. El estrés es adaptativo, el estrés es la respuesta que tiene el cuerpo a nivel químico y físico ante un evento que sucede afuera, entonces el estrés también lo necesitamos en nuestra vida, pero hay veces en que ese estrés se vuelve el villano posiblemente y hoy se puede estar convirtiendo más en el villano porque no estamos sabiendo gestionarlo, porque no estamos sabiendo regularlo, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pegados de un celular, de un correo, del jefe, de la mamá, de los niños, del colegio, en fin, estamos tan afuera que ese estrés desde que nos levantamos se pone a mil, o sea, se vuelve como una gacela en nuestro cuerpo por dentro, ¿ok? Y por la noche es igual, nos acostamos incluso súper estresados, no puedo dormir por todas las preocupaciones que tengo, no puedo dormir por todos los correos que tengo pendientes, uy, esa reunión que tengo mañana con mi jefe y no puedo dormir, uy, los niños tienen mañana esta tarea y no nos hemos podido acostar, entonces vivimos todo el tiempo en un nivel de estrés ya muy alto y ese nivel de estrés alto se vuelve en un nivel de estrés crónico, ya no es adaptativo, ya no nos permite enfrentar el problema y volver a nuestra capacidad de regularnos, de tranquilizarnos, de pausar, sino que vivimos a tope, con mucha exigencia, con mucha sobreexigencia, queriendo ser perfectos, queriendo dar lo mejor, con un multitasking impresionante, haciendo de todo al mismo tiempo, y el cuerpo dice, me tengo que llenar de estrés porque entonces desde que me levanto hasta que me acuesto, esta personita está viviendo un estrés constante, ¿ok? Porque nuestra prehistoria, nuestros antepasados vivían el estrés no todo el día, sino en solo unos momentos del día, ¿ok? Salían de pronto a cazar y se encontraban con el león o se encontraban con un animal peligroso y tenían que enfrentarse a ese estímulo que se les presentaba. Lo enfrentaban o salían corriendo para que no se los comiera, pero volvían a su naturalidad o a su lugar de hábitat y volvían y se relajaban. Y el estrés se vivía en momentos del día, no todo el día, pero hoy estamos completamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso durmiendo, con un estrés a tope constante. Entonces, sí, en la naturaleza hay peligros reales, sí, la selva está llena de peligros, posiblemente otros hábitats están llenas de peligros, pero son reales y a esos peligros hay que enfrentarnos también. Pero, ¿cuáles son los peligros en la vida moderna? Y quiero que identifiquen los suyos. Si ustedes pudieran hacer una listica de cuál podría ser como ese tigre o esos tigres que hoy aparecen en sus vidas, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿cuáles podrían ser esos peligros suyos? Y yo les voy a dar ejemplos y cada uno puede ir escribiendo los suyos. Yo me puedo levantar, uy, verdad, hoy tengo que ir al trabajo y tengo que llevar almuerzo, ya. Ay, ¿cómo voy a hacer el almuerzo? No he hecho almuerzo, en fin. Me levanté y me llegó el WhatsApp de mi jefe que me escribió a la una de la mañana con un pendiente. Ay, ya, entonces me conecté aquí, ok. Ay, mi suegra, mi suegra, por Dios mío, yo puedo hacer con mi suegra. Ay, y mis hijos, y el colegio, y las mascotas, y la perrita se enfermó. Ay, y al apartamento se le dañó algo dentro, entonces tengo que llamar a arreglarlo. Ay, y en la portería me dejaron algo, entonces tengo que ir a recogerlo. Ay, y yo iba a salir ya, pero está lloviendo. Entonces, todo se nos volvió peligro. Y resulta que la mente y el cuerpo identifica todos esos peligros como reales. Si no es que el cuerpo y el cerebro digan, ve, esto no es tan real. De uno a diez que es tan real, el cuerpo y el cerebro no hace esa evaluación. Resulta que todo eso que vivimos constantemente, todo el día, el cuerpo y el cerebro están identificando, interpretando eso como una amenaza real, como si fuera este tigre real. Pero resulta que muchas de esas cosas que a nosotros, entre comillas, nos estresan, porque ese es el lenguaje que utilizamos, o nos ponen ansiosos, o nos ponen de alguna manera en una situación difícil, posiblemente la mayoría no son tan reales, sino que son imaginados. Uy, ¿qué irá a pasar? Sí. Uy, ¿me irá a ir mal en el examen o no? Ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y si me va mal, qué me pasa? Y empiezo a crearme unas historias que no son reales. Y ahí el cuerpo dice, si lo está pensando es porque es real. La mente y el cuerpo no dicen, no, tranquila, no te preocupes, solo lo estás pensando. No. Es una amenaza real para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. Entonces, ojo, ¿cómo estamos viviendo el día? ¿En qué nivel de ansiedad, de estrés o de depresión o de abrumación emocional estamos viviendo todo el día? Porque si vivimos así todo el día, nuestro cuerpo y nuestra mente están identificando que minuto a minuto hay amenazas para nosotros. Y esas amenazas son peligros para nuestra supervivencia. Y lo que el cerebro prioriza es la supervivencia. No el, ay, qué rico, voy a ir allí. Ay, voy a descansar un momentico. Yo estoy muy preocupada, pero voy a descansar un momentico, voy a relajar. El cuerpo prioriza, hace el peligro, porque estamos destinados a sobrevivir. Por eso hay tanto sesgo negativo y por eso posiblemente vemos las cosas tan negativas, porque estamos destinados a sobrevivir. Y la mente y el cerebro priorizan esa supervivencia. Pero para eso nos dieron este cerebrito lindo que tenemos aquí al frente, que es nuestro cerebro cognitivo, el cerebro más nuevo, más actual, ¿ok? Porque aquí están todas las funciones cognitivas y si lo empezamos a utilizar y le empezamos a dar otra información a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo desde una información más consciente, como la respiración que hicimos al principio, la exhalación profunda y pausada, vamos a poder cambiar esos patrones, esos peligros imaginarios que solo nos llevan a estresarnos. Y aquí les traigo una hermosa mujer, ella se llama Marían Rojas Estapé, es psiquiatra. Y si la quieren seguir, estoy segura que aprenderán mucho con ella, porque ella está hablando mucho de que estamos intoxicados de cortisol. Ella pone como un ejemplo muy bonito y es que por la calle somos puros cuerpos intoxicados de cortisol. Todos caminamos rápido, todos caminamos con el celular, ni siquiera vemos quién está al frente mío o al lado mío, hasta nos tropezamos. No tenemos ya en cuenta ni siquiera qué pasa a nuestro alrededor, porque estamos llenos de cortisol, pegados a las pantallas, caminando a mil, caminando rápido, estoy llegando tarde a esto, tengo urgencia a eso. Entonces ella dice que somos cuerpos totalmente caminando con cortisol, ¿ok? Entonces aquí les traigo un vejito, ojalá así nos funcione el videíto y me van contando, para que también en voz de ella escuchen esto tan chévere que ella nos traje. Gracias. 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 Entonces, todo esto que nos cuenta Marían Rojas de Estapé, síganla, que seguramente van a aprender mucho con ella de todo este tema del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Y todo lo que les he contado ya hasta ahora, imagínense dónde se acumula. Miren este cuerpecito que hay ahí, con todas esas piedras, con todos esos posibles dolores, tensiones musculares, ya no puede más con la vida. Ese cuerpo nuestro, ese cuerpo que habitamos todos los días, es donde se nos acumula el estrés. No se nos acumula en el pensamiento. A veces creemos que es solo el pensamiento el que está lleno de estrés. Nuestro cuerpo está lleno de estrés. Y donde se acumula en las articulaciones, en los músculos, en los huesos. Se muestra a través de las enfermedades crónicas, todas las enfermedades que están apareciendo hoy. Cada vez hay más cáncer. Yo cada vez veo personas más cercanas a mí que me dicen, mi mamá tiene cáncer, mi hermano tiene cáncer, mi cuñada tiene cáncer. Enfermedades digestivas, y muchos de aquí, yo, soy la primera que alzo la mano. Bueno, tenemos dificultades a nivel digestivo, porque ahí se comprime mucho toda esa información estresante que genera el cuerpo. Pero también en dolores musculares, en dolores que me apareció un dolor en el pie, me apareció este dolor en el brazo. Uy, mi espalda está súper, súper tensionada. La diabetes es también una enfermedad donde a través del cortisol alto se genera más insulina y más insulina genera también diabetes y se desregula completamente el azúcar. Entonces, cada uno también como que tome un poquito de conciencia en este momento y diga, yo, ¿dónde estoy sintiendo mi estrés, mi ansiedad? Todo ese cúmulo de preocupaciones, mi cuerpo, ¿dónde las está? De alguna manera guardando. Y puede ser que una la sintamos mucho, pero eso se va a ir llenando como un vasito que yo voy llenando de agua y de agua y de agua, hasta que ese vasito ya no puede contener más agua y esa agua se derrama y es cuando surgen las enfermedades. Recuerden, o aquí les doy esta información, la enfermedad no surge de hoy a mañana. Pasó mucho tiempo para que esa enfermedad se me manifestara, pero posiblemente porque como yo estaba tan afuera de mí y no escuchando mi cuerpo, no sentí que de pronto a mi cuerpo le pasaba algo y que le tenía que dar atención en algún momento. Entonces, también observemos que tanto estamos conectados a estas redes sociales y si realmente estamos invirtiendo el tiempo y estamos descansando, pues solo una distracción. Y está bien que nos generemos una distracción en un momentito, ya todo el tiempo, porque si no, entonces el estrés se nos va a quedar pegadito a nuestro cuerpo, ¿ok? Como esta lectura que nos dice, el estado natural del cuerpo es la salud, el estado natural de la mente es la paz, el estado natural del espíritu es el amor. Esto se nos ha olvidado, esto se nos ha olvidado porque creemos que el estado natural es estar estresados, enfermos, tener dolores y tener síntomas. Entonces, volvámonos a conectar con el estado natural del cuerpo, que es la salud, de la mente, que es la paz, y el espíritu, que es el amor. Puede que ustedes me digan, ¿y yo cómo hago esto con tantas cosas que tengo en el día? Dándome espaciositos a mí, dándome el lugar que yo me merezco en mi vida, porque así como yo le doy a otros tiempo, regalitos, espacios, conversaciones, también me los puedo dar a mí, porque yo también soy importante para mí, y que esto no se nos olvide, volvamos a nosotros, volvamos a conectarnos con esa esencia que hay en nosotros, y démonos lo que necesitamos, todo eso que le damos a los otros, también podemos sacar un espaciecito y dárnoslo a nosotros mismos. Para que podamos estar así, de alguna manera, en un estado más tranquilo, más conectado también incluso con la naturaleza, se nos olvidó también conectarnos con la naturaleza, y eso es fundamental para nuestra biología, para nuestro cerebro, para que nuestro ritmo circadiano funcione bien. Así como decía Marían Rojas, el cortisol tiene un pico a las 8 de la mañana, y a partir de ese momento va teniendo otros picos, pero va bajando a lo largo del día. Si nos despertamos, y inmediatamente nos conectamos al celular, ya le estamos diciendo a nuestro cerebro, y a nuestra biología, hey, esta luz está muy potente, casi que le estamos dando la señal a nuestro cuerpo, que es casi mediodía ya, no que nos estamos despertando, sino que esa pantalla, esa luz más bien de la pantalla, que es tan fuerte, que es esa luz blanca, es una luz que es muy similar a la luz del mediodía. Entonces, biológicamente, nuestro cuerpo puede estar creyendo que estamos al mediodía. Entonces, al mediodía, el cuerpo empieza naturalmente a hacer otras funciones, no se empieza como a despertar despaciecito. Entonces, recomendación, aquí les dejo otra herramienta, cuando se despierten, abran la ventana, miren la luz del día, así apenas esté amaneciendo, si se levantan muy temprano, o si están en otros lugares, si apenas está amaneciendo un poquito, pero por lo menos levántense y miren la ventana, que a través de sus ojos entre la información de que se están despertando, para que su ritmo circadiano, que es el ritmo interno del cuerpo, se regule también, e incluso por la noche se puedan dormir mejor. Y que ojalá por la noche tengan luz cálida, no luz blanca en sus habitaciones, o en donde se encuentren en su casa. Porque la luz blanca es completamente una luz que le dice al cuerpo, estás completamente de día, no es hora de dormir, es hora de seguir activo. Entonces, el cerebro también sigue activo. Entonces, tratemos también de mantener luz cálida en nuestras habitaciones, o en nuestra casa, para que por la tarde y por la noche, el cuerpo y la biología del cuerpo empiece a decir, ve, es como hora ya de dormir, es como hora de ir apagando un poquito ese cerebro, de empezar también a bajar el cortisol y el estrés. Y eso es una herramienta que les puede ayudar mucho. Entonces, herramientas que les dejo aquí para que el cuerpo pueda estar en mayor, de alguna manera, regulación emocional, mental y física también. Y una de ellas es, muevan su cuerpo, por favor, muevan su cuerpo. El cuerpo necesita moverse, el cuerpo no está hecho para quedarse quieto. Y no está hecho tampoco para hacer todos los días a las seis de la mañana una hora de ejercicio, y el resto del día quedarme sentada sin hacer nada. Caminen en la medida que puedan. Si tienen que ir a hacer alguna diligencia, voy a ir caminando, o por lo menos voy a ir parte caminando y la otra parte voy en vehículo o en transporte. Pero traten de mover el cuerpo, que el cuerpo sienta que está moviendo esa energía. Es súper importante también para los procesos de estrés y para bajar el cortisol. Segunda, respiren de manera consciente y en presencia. Posiblemente así como lo hicimos en la segunda respiración, con la exhalación profunda y pausada. Hagan estos momentos de respiración consciente y presente. Ojalá en la mañana y en la noche, pero que vayan a ustedes y respiren y digan, ¿Cómo estoy respirando? Estoy respirando muy superficial, muy rápido. Ve, estoy respirando calmadito y tranquilo. Y ve, y si estoy respirando muy rápido, ¿Cómo puedo cambiar mi patrón de respiración para que esté más pausado y tranquilo? Coman alimentos reales, esta es la tercera, por favor, súper importante. Estamos llenando a nuestro cuerpo de estrés, mucho con la alimentación actual que estamos teniendo. Todos los paqueticos, todo lo que es crunchy, todo lo que tiene colorantes, todo eso que nos sabe muy rico, esas harinas que nos saben delicioso, están llenando a nuestro cuerpo de estrés, de cortisol. Entonces, comamos alimentos más reales. Yo sé, es rico una hamburguesa, rico unas papitas fritas, pero que sea como, que no sea lo común en mí. Que lo común en mí sea comer verduras, vegetales, alimentos de la tierra. Para eso está la tierra. Aprovechemos la gran sabiduría que hay en la tierra y comamos sus alimentos. Entonces, permitámonos nutrir de sus alimentos y eliminemos un poco, dejemos a un lado aquellos paqueticos y alimentos creados por el hombre que no nos sirven para mucho. Porque el cuerpo no sabe cómo digerir esos químicos, cómo digerir esos procesados, cómo digerir esos colorantes. Y todo eso se nos va para el cuerpo y nos intoxica. Y como entonces hablamos que también hay un estrés químico y fisiológico, el cuerpo absorbe esos, digámoslo así, esos productos que no son naturales y dice, me tengo que inflamar porque esto no es natural para mí. Y viene el estrés químico y el estrés fisiológico. No solo es el estrés emocional. También lo que estamos comiendo ahora nos está estresando. Entonces, a comer más real, más de la tierra. Que eso tiene todo lo que necesitamos. Cuarto, ahí están todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales. Cuarto, mantengan la misma rutina de sueño. Ojalá asegúrense de dormir suficiente. Acuéstense a la misma hora. Ojalá entre las nueve y las diez de la noche. Los órganos de nuestro cuerpo empiezan a repararse desde las nueve de la noche. Y ahí necesitan mucha energía puesta ahí para que los órganos se reparen. Y si estamos despiertos, todavía trabajando a las diez de la noche, el estomaguito va a decir, ve, no puedo repararme en este momento. No hay energía para repararme. Y sufro de indigestión, sufro de gastritis, sufro de inflamación y no puedo entender por qué. Pero si yo ya como tan bien, ¿por qué sigo sufriendo de todo eso? Porque no le estás dando al cuerpo la reparación que necesita para estar bien. Apaguen dispositivos y pantallas dos horas antes de dormir. Ay, Cata, ¿y cómo hago esto si yo termino de atender a los niños a las ocho de la noche o nueve? Y a esa hora es que me conecto otra vez para poder terminar el trabajo. Miren qué pueden cambiar en su rutina, qué pueden ajustar. Pero las pantallas nos están haciendo estresar mucho. Nos están desregulando el ciclo circadiano y no estamos descansando. Y les doy una noticia, si no descansamos, el cerebro se nos va a fundir. Y se nos va a fundir muy rápido. Los casos de Alzheimer, de deterioro cognitivo, yo que trabajo con ese tema, están aumentando cada vez más. Porque si no dormimos, el cerebro tampoco se relaja y tampoco se repara. Y tampoco genera nuevas conexiones neuronales que son súper importantes para estar con claridad mental, con memoria, con atención, con un ritmo mental importante. Entonces, ojalá puedan lograr esto. Eviten consumir la cafeína en exceso. Eso solo nos dispara más el cortisol. Identifiquen sus pensamientos negativos y que son inútiles. Cuestionen sus pensamientos. Si están preocupados, pregúntense. Yo sí tengo que estar preocupado por esto o yo me lo estoy imaginando. ¿Puedo hacer algo con este pensamiento o no? Y empiecen a identificarlo. Solo con observarlos, ustedes ya se van a dar cuenta de Uy, yo pienso como muy negativo todo el día. Y sí, ya está determinado por la ciencia que todos los días pensamos igual al día anterior. Pensamos negativo así al día anterior, igualito. Y pensamos con pensamientos catastróficos que son impresionantes. Y pensamos todos los días igual y lo mismo y negativo. Entonces, por favor, cuestionen sus pensamientos. Identifiquen sus apoyos emocionales. Son súper importantes. Necesitamos apoyos emocionales. Somos seres que vivimos en comunidad. ¿Qué personas me ayudan? ¿En qué lugares me siento seguro? ¿En qué momentos también del día estoy bien? Que identifiquen esos apoyos emocionales. Escriban todos los días. Lleven su diario. Yo escribo todas las noches mis preocupaciones, mis inquietudes, mis pendientes, para que mi cerebro no se quede trabajando toda la noche y no me permita descansar. Lleven su diario. Pónganlo en la mesita de noche y pongan, vacíen su pensamiento y pónganlo afuera de ustedes para que no se quede ahí rumiando todo el tiempo. Ejerciten su cerebro. Hagan algo distinto todos los días. Lávense los dientes con la mano contraria. Yo soy zurda, entonces yo me los lavo con la derecha. O sea, vayan por una ruta diferente, ojalá todos los días. Tomen caminos distintos. No utilicen tanto Waze Egan. Yo por donde me voy. Y pongan su cerebro a ejercitarse. Súper importante para mantenernos activos, pero también para que trabajen nuestros niveles de cortisol. Y mantengan contacto permanente con las personas cercanas a ustedes. Esa parte de comunidad es súper importante para que podamos estar bien. Para que podamos compartir. Y eso inmediatamente cambia el mood interno de nosotros. Entonces, miren todas las herramientas que les dejo. Pueden escoger una o dos para iniciar como una rutina diferente de día. O empezar a incorporar hábitos diferentes a su día a día. Y que puedan hacer algo ya por ustedes. Es el momento de hacer algo por nosotros. No esperemos a la vejez a tener una enfermedad ya horrible, crónica, que no podamos hacer nada. O que el cambio sea mucho más difícil hacerlo. O que tengamos que tomar un montón de medicamentos. El momento es ya de hacer algo por nosotros en este momento. Entonces, ¿qué pueden modificar ustedes en su rutina diaria para sentir mayor bienestar? Una cosita de estas que puedan elegir. Ya están empezando a hacer un cambio en ustedes, ¿ok? Y vamos a finalizar esta partecita con la práctica del corazón. Entonces, vamos a llevar las manos a nuestro corazón. Y vamos a cerrar los ojitos, si para ustedes es posible. Y vamos a conectarnos en un momentico con nuestro corazón. Y si ustedes logran escuchar un poquito su corazón. Observen cómo está latiendo su corazón. O si sienten sus pulsaciones, también es válido. Y si no sienten nada, también. Simplemente con llevar las manos al corazón. Ya estamos, de alguna manera, conectándonos con esa parte de nuestro cuerpo que es tan sabia. Porque el corazón no solo es un órgano. Que sí, tiene muchas funciones. Es además una parte muy sabia dentro de nosotros. A nivel espiritual, a nivel energético. El corazón nuestro guarda mucha sabiduría. Mucha información. Y vamos a imaginar. Que estamos inhalando a través de nuestro corazón. Como si la respiración entrara por nuestro corazón. Y como si exhalara a través de nuestro corazón. Y vamos a conectarnos ahí unas pocas respiraciones. Como si inhaláramos a través de nuestro corazón. Y exhaláramos a través de nuestro corazón. Y mientras más pausado y más lento podamos inhalar y exhalar. Nos vamos a conectar más con este ejercicio. Con esta información. Y en la medida que logremos esto, esta conexión. Vamos a generar mayor coherencia cardíaca. Mayor sincronización. Entre nuestro cuerpo. Nuestra respiración. Nuestro cerebro. Y esa coherencia cardíaca. Y esa coherencia cardíaca o esa sincronización con nosotros mismos. Le va a enviar una información a nuestro cerebro. De que podemos estar bien en este momento. Que podemos estar sincronizados. Como si mi respiración se sincronizara con mi corazón. Como si mi respiración y mi corazón se sincronizaran con mis pensamientos. O con la velocidad de mis pensamientos. Y con mis emociones. Y sincronizo todo mi ser. Una conexión calmada. Lenta y profunda. Una respiración que me permite estar bien. Y me voy a decir internamente a mí mismo. En este momento puedo estar a salvo. Y puedo estar bien. En este momento. Puedo estar a salvo. Y puedo estar bien. Estoy a salvo. Y estoy bien. Y con esta frase también le doy a mi cerebro. A mi cuerpo. Y a mi biología. La posibilidad de sentirse seguro. De sentirse a salvo. Y de estar bien. Que podemos dejar un poquito al lado. La alerta. La preocupación. Y la ansiedad. Y podemos decirnos que podemos estar bien. Inhalamos profundo. Y exhalamos por la boca con un suspiro. Nuevamente. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la boca. Y vamos soltando nuestras manos. Podemos ir moviendo un poquito. Nuestro cuerpo. Volviendo aquí ahora. Conectándonos nuevamente aquí. Y vamos finalizando esta presentación. Rico si nos queda tiempo. Para responder algunas preguntas. Si las tienen. O que generan algún comentario. Y que ojalá se hayan llevado herramientas prácticas. Sencillas. Para que puedan empezar a hacer cambios. reales en su vida. Para que se empiecen a hacer cargo. De ustedes mismos. De su salud. De su bienestar físico. Mental. Y emocional. Muchas gracias. Cata. Por tu presentación. Hay una pregunta. De Marjorie Torres. Que dice. Que si hay algún ejercicio. Para poder eliminar pensamientos negativos. O inútiles. Cuestionarlos. Empezarlos a cuestionar. ¿Yo por qué estoy pensando esto? ¿Este pensamiento es real? ¿O es imaginario? ¿Yo cómo me estoy sintiendo con este pensamiento? Si este pensamiento no estuviera en mí. ¿Qué pasaría? ¿Y cómo me sentiría sin este pensamiento? Es una práctica súper bonita. Para cuestionar pensamientos. Y posiblemente se van a dar cuenta. Que cuando empiecen a cuestionar esos pensamientos. La mayor parte. Es una construcción de nosotros. Porque estamos tan alertas. Y tan en peligro. Que hacemos que esos pensamientos sean reales. Entonces la primera. Es observarlos. Y cuestionarlos. La segunda. Escríbanlos. Todos. Tengo muchos pensamientos en mi cabeza. Voy a ir a escribirlos. Escríbanlos. Y descarguenlos. En una hojita. En un papel. No los dejen aquí en su mente rumiando. Creando historias que posiblemente no son. O de alguna manera creando historias con una emocionalidad súper compleja. Entonces escriban esos pensamientos. Y luego los leen y ustedes dicen. ¿Y yo por qué estoy pensando esto? ¿Esto sí es verdad o es imaginario? Ok. Y si es verdad ese pensamiento. ¿Yo qué puedo hacer con ese pensamiento? ¿Cómo me puedo ocupar de ese pensamiento? Y paso de la preocupación a la ocupación. A ocuparme de. Sí. Porque si yo me quedo en la preocupación. No hago nada con eso. Pero si yo digo. Ok. Esto me está inquietando. Pero ¿cómo me puedo ocupar de esto en este momento? Ya le doy a mi cerebro otra señal de ocuparme. De eso que me está ocurriendo. O de ese pensamiento. O de esa preocupación. Ok. Y también nos preguntan de la empresa Ince Ingeniería. ¿Cómo manejar el tema del estrés cuando genera ansiedad y me da por comer mucho? Y me da por comer mucho. Ok. Eso es un síntoma de mucho estrés y de mucha ansiedad. Y a veces creemos que como la comida está tan disponible para todos en todo momento. En las maquinitas, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en todas partes. Creemos que comiendo se nos va a quitar ese malestar, esa incomodidad o esa ansiedad. Y por el contrario, lo que hacemos es que la podemos estar aumentando. Entonces yo de alguna manera utilizo un método que se llama PARI. Para. Tengo ansiedad, tengo preocupación y quiero ir a comer. ¿Realmente tengo hambre? ¿O es que quiero tapar una emoción que no sé cómo gestionarla y necesito de alguna manera cómo taparla? Porque muchas veces comemos para tapar emociones. Porque nunca nos han enseñado a gestionar emociones. Y las emociones son súper importantes porque hacen parte de nuestra vida. Las emociones son todas normales. Todas. La rabia, la tristeza, la alegría, la ansiedad. Todas son normales. Pero yo debo aprender a gestionarlas. Primero abrazándolas. Entendiendo estoy triste. Estoy ansioso. Y de alguna manera nombrándolas. Ok. Estoy consciente de que estoy triste. Estoy ansioso. Estoy preocupado. Tengo rabia. ¿Y qué puedo hacer yo con esta emoción? ¿Qué necesito yo en este momento para gestionar esta emoción? ¿Necesito comer realmente? ¿O será que hoy doy una caminadita, despejo mi mente y de pronto en esa caminadita me llega una solución diferente a esto que yo estoy viviendo? ¿Sí? Ok. Si yo no sé gestionar esto, ¿qué puedo hacer? ¿Le puedo pedir ayuda a alguien? ¿Puedo hablar con mi psicólogo o mi psicólogo de este tema? ¿Puedo comentarle a alguien de este problema que tengo a ver si me da otra mirada? ¿Voy al baño y hago una respiración? ¿Voy al baño y hago una respiracióncita? ¿Voy al baño y hago una respiracióncita? ¿Me calmo y vuelvo y miro cómo manejo esta información diferente? Recuerden, la respiración es clave para cambiar cualquier patrón de ansiedad, de preocupación, de estrés, de miedo, de rabia. Respiren, háganlo consciente y cada vez más van a entender que este hábito les va a ayudar mucho. Espero que te haya ayudado ahí con esta respuesta. Mil gracias Catalina. Gracias a ustedes por invitarme también y permitirme compartirles toda esta información. Mil gracias a ustedes.